Bien y es que tal parece los seguidores de anuel doble a y feyte no fueron los únicos en sorprenderse con el repentino encuentro que tuvieron hace pocos días los artistas en italia, sino que la misma karol g también se llevó una enorme impresión cuando vio que los dos hombres que han conquistado su corazón estaban por primera vez frente a frente, un hecho que sin lugar a dudas captó por completo su atención y la llevó a decidir con cuál de los dos artistas se quedará y tú a quién crees que elegirá karol g al fercho o anuel doble a déjamelo saber en los comentarios amigos que placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal tendencias y tops recuerden que hoy daré a conocer el feliz ganador del sorteo de la camiseta y los audífonos personalizados con karol g así que sin más felicitamos a tony star recuerda dejarme en los comentarios de este vídeo un número de contacto o una red social en la cual me pueda comunicar contigo bueno pero no se desanimen porque continuaremos sorteando un bafle y un saco personalizado con karol g así que si quieren ganárselo solo tienen que darle like a este vídeo comentar cuál es la canción que más escuchan de la bebecita y suscribirse al canal damos paso a los comentarios destacados saludamos a cintia vergara y marcela cespedes nadie puede negar que una de las noticias que más relevancia tuvo en estos últimos días dentro de las redes sociales fue sin duda el encuentro que tuvieron anuel doble a y feit dos artistas que vienen siendo tendencia en la industria y no precisamente por los temas musicales sino por los líos amorosos que ambos han tenido con karol g ya que como saben a pesar de que el boricua se encuentra en estos momentos intentando recuperar su matrimonio con yaili la más viral no se ha podido desligar por completo de la bichota de hecho en el tiempo que se pensó había terminado con la dominicana muchos de sus seguidores creyeron que el artista iría corriendo tras los brazos de la bebecita sin embargo esto no fue así debido a que en ese momento la cantante estaba siendo relacionada con su compatriota feit mismo que a pesar de dejar saber en varias ocasiones que se encuentra soltero las casualidades o pruebas que sus seguidores han encontrado sobre su relación con la bichota son cada vez más contundentes ya que no podemos olvidar las muchas veces en las que se le vio tanto al fercho como a karol lucir prendas exactamente iguales y estar en los mismos lugares casi que al tiempo todo esto sumado a las indirectas que los cantantes colocan en sus redes sociales han provocado que sus fanáticos se creen en sus mentes una verdadera historia de amor oculta entre este par es por esta razón que el encuentro que tuvieron anuel y feit ha dejado desconcertados a más de un amante de la música urbana pues no entienden el por qué este hecho se dio sin embargo se cree que no trataron temas relacionados con karol g y todo para evitar tener problemas entre ellos todo esto ha venido desatando en las redes sociales varios rumores al respecto de la supuesta reacción que la bichota habría tenido al enterarse de que feit y anuel estaban compartiendo tiempo juntos ya que de acuerdo a lo que dicen algunos de sus seguidores la decisión que tomó la bebecita de irse a los juegos de orlando con sus amigos no fue nada más que una distracción para no pensar en lo que podría pasar entre este par si tocaban los temas relacionados con ella ya que aseguran no era el momento de que la bichota se tomara un descanso este hecho que personalmente no creo que sea cierto ha venido generando muchos comentarios dentro de las redes sociales pero nada de esto puede confirmarse hasta ahora así que tendremos que esperar para ver cómo sigue desarrollándose esta polémica que entre tantos rumores ya comienzan a sonar los de la posible colaboración entre anuel y feit con un tema de desamor debido a que karol g al final de cuentas decidió no quedarse con ninguno de los dos